Hola a todos, es Rosana. Aquí les tengo el cupón de 2 dólares de descuento en cualquier parte del departamento de carne. Y encontré el pollo. Está a 3.47, eso si usas el cupón de 2 dólares te sale a 1.47. También tienen un par de cosas acá, les voy a enseñar. La carne molida está a 3.69, eso si usas el cupón de 2 dólares te sale a 1.69. Seguimos buscando, mi hija me está yendo a buscar todo lo que está barato. Lo que hago es que tengo varios cupones, eso lo que hago es que vengo una vez por día. Este está a 2.99, eso salía a 99 centavos. El bistec, el bistec está bueno, está a... ¿dónde está? Aquí está. Está a 3.01, eso te saldría el bistec a 1 dólar con 1 centavo. Lo que hay que hacer es que como yo tengo varios cupones, pues vengo una vez por semana y aprovecho la venta y los compro. Este, aprovechen estos cupones que estaban en el periódico de este domingo que acaba de pasar, ¿ok? Nos vemos. Te tengo una noticia importante, cosas que te pueden ayudar, son chips que te pueden ayudar. Lo primero que hice fue cuando entré a Publix, le enseñé a Publix un recibo viejo que yo tenía, que había gastado 30 dólares y tenía un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 30 de un cupón de Publix. Y este día se me había quedado, eso no lo usé. Y en este día compré cosas que no eran ni con cupones. O gasté 30 dólares, pero no tenía mi cupón de 5 dólares. Ustedes saben que yo siempre uso el cupón de 5 dólares de la compra de 30 de WinDC, o uso algunos de Publix que a veces consigo, o uso este de 5 dólares de descuento en la compra de 25 de Save a Lab. Todo depende de qué cupón escoja tu Publix. Lo bueno de Publix es que ese día la cajera me dijo, no, tranquila, tú puedes venir otro día con el cupón y te devolvemos tu dinero. Yo fui ahora para atrás como 4 días después que hice esta compra, le enseñé mi cupón, el cual no era este, era un cupón de Publix. Y ella me dijo, ok, tranquila, me entregaron 5 dólares en la mano que me debían de la última compra que había ido hace 4 días. Entonces cogí, aproveché y me compré otras cositas con esos 5 dólares. Antes tengo un video pequeño aquí incluido también, que te enseñé en vivo en la tienda. Está este cupón de 2 dólares de descuento en cualquier departamento de la carne. Yo cogí este bistec, este bistec estaba a 3 dólares con un centavo, al quitar 2 dólares me salió a 1 dólar el bistec. No está mal, 1 dólar por un bistec no está mal. Esos bistecs de Publix son buenísimos y es de beef. También tienen un libro nuevo para el día de Valentine's, de amor verdadero, pero básicamente es para perritos, gatitos, para tus animalitos. Si tú quieres muchos animalitos o tienes animalitos, aprovecha y coge varios de estos libritos para que puedas aprovechar los especiales que van a estar poniendo muy pronto. También cogí estos 8 bolsas de vegetales, de todas, cogí esto y cogí otros ahí. Estos están a 50% de descuento y tenemos 1 dólar 50 de descuento, un cupón de factoría. Básicamente estos están escaneando a 1 dólar 29, el cupón te quita 1 dólar 50. Ganas dinero cada bolsa que compras. Yo compré 8 bolsas, me dieron para atrás dinero por eso básicamente. Y cogí las bolsas Hefty, cogí 4. Esto lo expliqué en mi último video. Si no has visto mi último video, puedes ir a verlo. Ahí te enseño los 2 cupones que usé para comprar esta Hefty Bag. Básicamente salen a 85 centavos cada cajita. Y cogí más cupones aquí del bebé y otros cupones de perrito. Ahora les voy a enseñar este recibo. Este recibo, pues recuerda, yo cogí 5 dólares cuando entré a la tienda. Que me dieron automáticamente en cash en la mano, me dieron 5 dólares. Aquí después de todos mis cupones, el total fueron un total de 4 dólares con 26 centavos. Vieron que pagué con el cash 5 pesos, que fueron los 5 pesos que me dieron cuando entré. Me devolvieron 74 centavos. Básicamente tengo 8 bolsas de vegetales, 4 cajitas de Ziploc y la carne. Y me devolvieron 74 centavos. No gasté nada de mi bolsillo. Los ahorros fueron 29,63. Ahora, otra noticia muy importante es que estés pendiente a tus recibos. Yo llevo muchos años comprando en este puli y nunca había visto esto. Este es un chance para ganarte 1.000 dólares en la compra de... A mí no, para ganarte 1.000 dólares en compra, llama a este número. Hay un código abajo del recibo que llama y hace un survey para que puedas recibir 1.000 dólares en compra que te puedes ganar. Cuando pregunté, esto es algo que están haciendo a la suerte. Uno nunca sabe cuándo te lo puedes ganar. So aprovecha, estate pendiente a tus recibos. Si ves esto en tus recibos, definitivamente llama. Este video, pero anyway, le estaba diciendo que aprovechen y estén pendientes a su recibo de pulis. Esto no es algo que nunca lo había visto. Cuando pregunté, me dijeron que es algo que está printeando a la suerte. So básicamente al que le toque, no es nadie en específico, no hay ninguna forma de cogerlo. Simplemente, si tienes suerte, pues te sale. Ya yo llamé. Básicamente son preguntas sobre qué tú opinas sobre tu tienda. Y han diferentes preguntas que tú pones como del 1 al 5 que tú piensas. Y tienes un chance de ganarte 1.000 dólares. O vamos a ver si me los gano. O si no me gano los 1.000, por lo menos algo. Pero vamos a ver. Ya yo hice el mío. So suerte para mí. Gracias por ver mi video. Y si no estás inscrito a mi canal, definitivamente inscríbete de gratis. Y voy a tratar de seguir poniendo muchísimas clases de videos diferentes. Aunque tengo muchas cosas planeadas. ¿Ok? Nos vemos pronto. Gracias por ver mi video.